Hola chicos, bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Soundy y el día de hoy les traigo una nueva reacción y bueno, espero que antes de nada, antes de comenzar con la reacción, espero que hayan pasado bonito que hayan compartido pues con las personas que quieren ustedes y bueno, para las personas que también han perdido a seres queridos, pues ya saben, a veces toca pasar por esas cositas sin embargo, pues la vida sigue, la vida continúa y esperemos y demos lo mejor de nosotros por aquellas personas pues que ya no están con nosotros, ¿ok? Ahora sí, vamos a comenzar con la reacción Este de aquí es Memes Random y este es el número 427, ahora sí comencemos ¿Quién pasó? No, 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 a ver, ¿quién llegó? No, 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 a ver, ¿quién llegó? No, 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 a ver, ¿quién llegó? Llegó No, 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 no Qué le pasa, se está bien No, no, no ¿lo quieren, hable? Llegó diciembre Chicos, sí chicos, llegó diciembre Ya es diciembre, chingo Navidad, luces y sobre todo Bebe random, navideño Así es No sé para qué voy a estrenar ropa el 25 de diciembre Si no tengo quien me la quite Adiós, adiós Mañosa, ya te vi Lo que andas pensando Chicos, este año no va a haber regalos Uy no, esa gente ¿Dónde están mis regalos? ¡Pinche salsa! Cerebro, ¿ya te vas a dormir? Sí, ahora cállate, cállate ¡Pero cállate! Ya llega navidad, gondad Y no navimón Basta, basta ya el maltrato femenil Abajo el sistema, ¡viva México! Oye Martín, ¿qué te pasa? Es que me da coraje, güey, me da coraje, neta Mientras tal, segunda publicación Arruina la cena navideña con cuatro palabras A ver Mi momento ha llegado Manu Álvarez Y... y abuela... Y sin el testamento ¡Presioneros malnacidos los veré en el infierno! Mi amigo cuando le presento a mi novia ¿Te la comes tú? ¿O me la como yo? Mejor me la como yo ¿Qué? 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 ¡Qué lámpara este video, eh? ¡Qué lámpara este video, eh! Y que no estén en el celular pegadas en la tecnología ¡Pum! 10 deberes Y yo sigo que... Me indigna ¡Jajaja! 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 Oye, que lámpara la gente Abran paso, abran paso Voy a pasar navidad sin pareja Como ya es costumbre en mi vida Ay chicos, porque dicen siempre eso O sea, no crean que la vida se trata Siempre de estar con una pareja O con otra persona, o sea, nada que ver Uno es feliz Haciendo lo que le gusta Experimentando cosas nuevas No se necesita de una persona Para tener la felicidad Sí, necesitas de tus seres queridos Y cosas así, pero no exactamente de una pareja Es bonito cuando alguien te cuide Y eso, sí, es verdad Pero todo a su tiempo, digo yo Voy a morir, vengan Inicia diciembre Yo automáticamente Por si se me atraviesa una chocolada navideña Esa es verdad, eh Chico, papá Noel Intentó secuestrarme seis veces esta semana Ya díganme ¿Quién me pidió para navidad? Aldi Simpsonita Capaz te quiere de reno Son corrudas Son tremendas Miren qué enormes son sus cuernos Entran a tu casa El 24 a medianoche Niños en Estados Unidos Santa, Santa Oye, no, no crean Porque ahí ya Creo que este Una historia de un señor Que entró de Santa Vestido Vestido de Santa Y mató a una familia Y las incendió ¿Se escucharon eso de ahí? Uy, no Qué feo ese hombre Loco Santa Perigrosa, eh Por aquí Uy, hablando de eso A una chica pues Le quitaron la vida Porque no se dejó robar el 24 Era compañera de una De una amiga Perdón, era compañera de mi hermana Y Ya pues Uy, qué feo, en serio Tenga cuidado, chico Y ahorita si tú no te dejas robar Ay Son su Me alquilo para navidad Ni gratis te quieren Y piensas que te van a alquilar Lo piensas, fechazo Piensas Estudias, Son su Emprendedores Aguinaldo Oigan No me digan eso Yo Yo no tuve Yo viendo como mi amigo Tira el encendedor Y se va corriendo Con el cohete ¿Qué? Santa dice Voto el que lo le No Qué mal Ya ni para navidad se respeta No, no Falta el respeto Falta el respeto Por Dios No puedes permitir esto No puedes permitirlo, tío Por favor Ay, chicos Ya se siente el espíritu navideño Ay, ay Navidad Navidad Por la ventana A mi jefe Mientras ponía las luces de navidad Mi compa Cuando llega navidad Yo no voy a poner árbol de navidad A mí me vale pura verga La navidad y el año nuevo A la verga Regalo Métetelo Por el culo Ah, pero cuando le dan su regalo Ay Que pasen una feliz navidad Y un próspero año nuevo De parte mía Y que la pasen muy bien En este año Y en esta navidad Mamá Mamá Era solo el pesebre No toda Jerusalén Te lo juro Me ha armado Ahí si de todo eres No, hombre A veces soy una cosa Pero bárbara Mi novia viéndome Todo el año Puta, qué asco Con aguinaldo Guapetón, guapetón Chicos Guapetón, guapetón Ay Calamardo Ahora eres más guapo Cuando alguien sabe Dónde vives Cuando duermes Todas las cosas que has hecho En tu vida Uy Y entra en tu casa Cuando duermes Ay, ay Qué miedo Qué miedo No, no Qué miedo Qué miedo A mí Qué miedo, güey Cuando esa misma persona Se llama Papá Noel Ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay Ah, bueno Pero no sé Yo después de presentar A mi novia Con mi familia En Navidad Para que al día siguiente Me termine Uy, no Todo esto nunca pasó Caballeros Y no quiero Nada de papeleo Del asunto Los baños de escuelas privadas Ay, ay Ay, ay Chicos Ay, ay Qué lindo Ay, qué lindo Sí Los baños de escuelas públicas Está bien Conservaré la calma Yo por eso Yo a baños públicos Como que nada Entré No sé A menos que sean Centros comerciales Bueno, pero así No más Oh Dios Oh Dios Oh no Si no salgo con vida Los amo Mamá y papá Recuerda Que si Santa No te trae nada Yo te traigo ganas Ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay Chicos Ya tojaron Ya tojaron Ay, ay Navidad Porque feliz Me haces tú Ay, ay Ay, ay Ay, ay 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 De esa vaina Se da Oye Timbrel 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 Rock Timbrel Oh 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 Este vago Qué bebé Qué bebé Bueno chicos Hasta aquí el video de hoy Está buenísimo Que se me vienen todos los memes a la mente Bueno, denle like, suscríbanse Y compartan el video con sus amigos Y espero que hayan pasado un bonito Pasen un bonito feriado Recuerden pasar mucho con su familia Y bueno, estos son los meses de perdonar De perdonarse a uno mismo De autosanar todo el daño que te han hecho En todo el año, en todos los años han pasado Y bueno, mis mejores deseos para ustedes Bendiciones, cuídense mucho Y nos vemos en la siguiente reacción Chaíto